Ya, aguanto tu llegada, espero entero tu llamada, me abrazo fuerte, me abrazo fuerte, me abrazo fuerte, me abrazo fuerte, me abrazo fuerte. Fumé, que huele a nuestras noches de amor. A ti, callada, perdonas con temoridad, todas mis locuras, y aunque sé que nada ignorarás, y que por mis errores vio ganarás, no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma loca, nada, nada. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu timidez, por tu sencillez, por tu alma loca, nada. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Cuando andamos en la mente Cualquier cosa que la gente Dejada de nosotros Dejada de nosotros Y a pesar de todo Y a pesar de todo Que sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu mano blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca Me darás la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Que sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca Me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Por tu amor Y a pesar de todo Te quiero ¡Papá! Gracias. ¡Papá! 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 ¡Papá!